Gracias por suscribirte. Un hombre intenta irrumpir en las caballerizas reales del Palacio de Bukinon. Un hombre fue detenido el sábado tras intentar irrumpir en las caballerizas reales del Palacio de Bukinon. La policía londinense informó el sábado de que había detenido el viernes por la noche a un hombre que intentaba irrumpir en las caballerizas reales de los terrenos del Palacio de Bukinon. A la 1.25 de la madrugada del sábado 16 de septiembre, los agentes del Palacio de Bukinon atendieron a un individuo que estaba escalando el muro para entrar en las caballerizas reales, informó Scotland Yard en un comunicado. El hombre de 25 años fue detenido por los agentes en el exterior de los Roelmeus. En ningún momento el hombre entró en el Palacio de Bukinon o en los jardines del Palacio, dijo la policía. Fue detenido por allanamiento de un lugar protegido y puesto bajo custodia en una comisaría de Londres, donde permanece. A pesar del refuerzo de la seguridad en torno al recinto, los intentos de irrumpir en el Palacio de Bukinon, la residencia real en el corazón de Londres y en el castillo de Windsor, al oeste de la capital, no son infrecuentes. El más espectacular se produjo en 1982, cuando un hombre de unos 30 años, Michael Fagan, consiguió entrar en el dormitorio de la reina mientras estaba en la cama. En 2021, un hombre con problemas mentales fue visto escalando el recinto de Roelmeus, para volver a cruzarlo en dirección contraria hacia la calle poco después, rápidamente fue detenido con cocaína y un cuchillo de cocina. Y un hombre, Hasson Sinchild, está siendo juzgado en Londres por irrumpir en el castillo de Windsor el día de Navidad de 2020 armado con una ballesta con la intención de matar a la reina, según afirmó en el momento de su detención, la reina, que falleció el año pasado a los 96 años, se encontraba en ese momento en el castillo, donde pasaba las fiestas. Procesado en virtud de la ley de traición, que rara vez se utiliza, se declaró culpable, lo que significa que no es necesario un juicio y está previsto que un juez decida su sentencia en breve.